Una nueva cultura a través de la música folclórica de Indonesia pudieron disfrutar los asistentes a este último concierto del grupo Inda Suara que cerró el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el cual tuvo como escenario el Centro Cultural Clavijero. Gracias por ver el video. Es música tradicional, es música de pueblo, música que si uno va a Indonesia en cualquier esquina vamos a encontrar que se está realizando un evento social, una fiesta y se está tocando gamelán en una boda, en un funeral también. Es muy común encontrar este tipo de música. El gamelán es el nombre que recibe este tipo de orquesta con una afinación muy propia que no responde al estilo de occidente, es decir, no responde a las notas conocidas como el do, re, mi, fa, sol, la, si, sino una notación cifrada muy distinta con escala diferente. La forma correcta de definir gamelán es orquesta de percusiones de música tradicional de Indonesia y más propio, es decir, de la isla de Java y de Bali. Una armonía que representa una cultura distinta y que presume la riqueza cultural de dos de las más de 17 mil islas que tiene Indonesia es lo que resaltan los asistentes a este espectáculo. A mí se me hace un evento muy bonito. Sobre todo la cuestión de ver otras culturas, el acercarnos a culturas sobre todo que son muy lejanas a nuestro país y que muchos de nosotros en ocasiones no tenemos la facilidad o los medios económicos para poder asistir a lugares tan lejanos. Pues es algo distinto, muy armonioso, te da armonía. La gente, pues como la podrán ver, está contenta y es lo mejor, ¿no? Decenas de grupos de música de distintas etnias y religiones donde predomina el islam y el hinduismo son una de las características principales de la cultura indonesia. Metalófonos, es decir, instrumentos de metal con bases de madera, son los que predominan para realizar la melodía. Este tipo de orquesta también incluye otros instrumentos que en este momento no traemos en conjunto pero los tenemos, los incluimos en otro tipo de presentaciones como cordófonos, tenemos un tipo de salterio muy característico de la isla de Java, tenemos flautas, tenemos un tipo de violín vertical de dos cuerdas que tiene un origen justamente del rabab, que es el violín característico de la cultura árabe y pues llegó hasta Indonesia y es por eso que el gamelán incluye una gran variedad de instrumentos. Indra Suara es la única orquesta en México que cuenta con toda la instrumentación completa propia de un gamelán. Cabe destacar que es un grupo independiente conformado por jóvenes en su mayoría mexicanos que gustan de la música y la cultura de esta región asiática. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.